¡Hoy es un día de la fiesta! Para la canción Eres Todo Para Mí, nueva versión de Generación 12. Primero, haremos el detalle explicativo de cada parte de la canción. Segundo, al final tocaremos junto con la canción. Recordarles que algunas partes en la canción son tocadas a estilo propio, pero batizan muy bien la canción. Empecemos. Como saben, la canción está en sí mayor. Para el intro utilizo un delay a 160 milisegundos en negras, una distorsión no muy pesada y un reverb. Versión de una distanciación. Cuatro sin לב. Cuatro sin לב. Uno su кат. enhanced... Para la estrofa de la primera parte de la canción, seguimos con los mismos efectos y hacemos lo siguiente. En el precoro tenemos dos partes. Los efectos aquí siguen siendo los mismos. La primera parte es esta. La segunda parte del precoro vendría a ser la siguiente. En el coro continuamos con los mismos efectos y realizamos la siguiente figura. En el puente hacemos lo mismo que hicimos en la estrofa. En la segunda parte de la canción, continúan la estrofa, el precoro y el coro. Estos son de la misma forma que ya mencioné. Luego de estos, continúa un puente. El puente vendría a ser de la siguiente manera. Luego del puente, continúa el sol. En el sol lo continuamos con los mismos efectos, a diferencia que aumentamos un pream. Esto para maximizar el efecto del sol. La figura que realiza es la siguiente. Para el final de la canción, quitamos el pream y continuamos con los mismos efectos. En esta parte hacemos lo mismo que hicimos en el coro, solo que hacemos una variante al final para culminar la canción. La figura que realiza es la siguiente. La figura que realiza es la siguiente. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti Mi deseo eres tu mi Cristo, al estar cerca de ti puedo escuchar tu corazón Mi deseo eres tu mi Cristo, ahora esto yo estaré esperando tu amor sin condición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las manos arriba! ¡Con nosotros! ¡Alex Campos! Vivo por vos, cerca de aquí Vivo por entregarme a ti 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 ¡Puede en la mitad! ¡Me olvidaréiezas con vosotros! ¡Gracias! ¡Las manos arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.